¡Gol! ¡Gol! ¡Vaya golazo que acaba de anotar John Jonathan Márquez! ¡Qué manera de clavarla en el ángulo! Y aunque Juan Najarro logró meterle la mano Allá va a levantar el centro Cabezazo muy bien de Ariel Rodríguez Que se va desviado Abren buscando a Mazariegos Allá se viene Mazariegos Levanta centro ¡Danilo Guerra! ¡Danilo Guerra que logró cerrarla! Autoriza al árbitro balón a primer palo Cabezazo de Casal que se va levemente desviado Es un poco mal parada la defensa del cuadro del deportivo Misco Van a buscar a primer palo Se viene el cabezazo El balón que queda suelto Veo el centro allá Tiene que llegar muy bien a Reola Ahí se venía el cabezazo Que se va desviado Me parece que era José Lemus Al final de cuentas no es él Van a levantar centro Tratando de conectar hacia adelante Cabezazo que sacaba en este caso Luis Allá se viene Casal Disparo que se va desviado Ahora con Yeshu Urizar Se lleva muy bien la marca Ya le sacaron el balón Se viene el disparo Padilla dos tiempos Nuevamente trataba de conectar José Lemus Es por la sintonía Y estar viendo al deportivo Misco Allá se venía muy bien el corte Contra remate El balón sigue en el área Allá se viene Saca el disparo Se va desviado Alvarado que va a levantar centro Tiene que salir muy bien En este caso Maynor Padilla Que seque Allá va a levantar centro Llegó muy bien Juan Najarro Sin embargo Casal Allá se viene el balón A primer palo Se estaba clavando Pelea en ese balón allí Justo en la línea Logra sacar el centro Lo trataban de conectar allí En la posibilidad con Amigos Allá se venía el disparo Que se va totalmente desviado Hacia adelante tratando de conectar El mismo Morales recupera el balón Abre buscando allá Palacios Se viene Palacios Centro Raso Disparo Que va a mandar ese balón Hacia adelante Cuidado Que se viene Palacios Remate Gol 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 de Mitlán Minuto 32 de juego Chimaltenango contra Sanarate A las 3 de la tarde Y Agua Blanca Sotomayor Sin embargo el árbitro Dice que se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Señores Marcador de 1 por 1 A favor de ninguno Se reparten los puntos Así es que lamentablemente El Deportivo Misco No logró mantener Esa victoria de 1 por 1